la paz del señor sea con todos nosotros queridos hermanos aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes en nuestro programa en meditación de la palabra del señor tomado de la mano de nuestra madre maría santísima y en esta oportunidad vamos a contemplar la promesa cumplida en maría estamos en un tiempo hermoso un tiempo especial un tiempo de gracia un tiempo de espera y nosotros vamos a ver aquí en esta palabra que vamos a escuchar en este día tomada del profeta isaías en el capítulo 7 versículo 14 como hay una palabra que se dijo desde antiguo y muchas veces fíjense que nosotros creemos que estas palabras quedan como en la atmósfera quedan en la estratosfera quedan volando no pero las promesas del señor se cumplen escuchemos la palabra del profeta isaías el señor pues les dará esta señal la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de enmanuel es decir dios con nosotros palabra de dios te alabamos señor miren qué precioso número uno palabra de dios dada a quien para quien es la palabra de dios para quien fue esta promesa para el pueblo de dios y quién es el pueblo de dios el pueblo de dios es todo aquel bautizado que ha dejado que esa misericordia del señor penetre este dios que ha sido el padre de todo el género humano de generación en generación nos da su palabra una señal ahí está la señal hermano no anda no andes pidiendo señales extraordinarias si la señal más hermosa la señal más grande está dada en la palabra del señor esta es la gran señal una señal que se cumple una palabra dada esa esa es la señal una palabra dada a través del profeta en aquel momento y cuál es la palabra que es lo que dice esta promesa que es lo que dice esta palabra pues dice que habrá una joven embarazada una joven piense que esto no era como muy para el pueblo de israel así como una mujer porque una mujer no era como muy muy importante o muy valiosa como lo eran los hombres entonces primer punto que tal vez dijo el pueblo de israel hay una mujer pero el señor que sabe tomar lo sencillo pero productivo lo sencillo pero que da fruto lo sencillo pero fértil entonces se vale de una joven mujer y dice que esta joven mujer no simplemente es una mujer sino que está embarazada que significa el embarazo el embarazo es una señal de esperanza de que hay vida de que viene más vida de que hay más cosas que tener y entonces esa palabra del señor no era para esa joven no era solamente para ese profeta no solamente era para este rey que estaba escuchando esta palabra para este pueblo de israel en esta etapa de la vida de la historia de la salvación esta palabra es para todos número dos pero para que esta palabra del señor que es para todos se cumpla debe de penetrar en lo profundo del corazón porque fíjese que la palabra del señor y las promesas del señor no se cumplen en un tiempo reloj en un tiempo cronos como nosotros luego lo tenemos en un reloj como lo tenemos marcado en un calendario el tiempo del señor es el gran kairos que no es lo mismo que nosotros pensamos nosotros queremos que las cosas se nos resuelvan en un en un en un chasquido que se nos resuelvan en una en un minuto en un instante en un segundo no quisiéramos padecer sabe cuánto tuvo que esperar el pueblo de israel para haber cumplido esta promesa este pueblo de israel tuvo que esperar unos 800 años para haber cumplido esta promesa tal vez ya ni estaban pero es que no es un tiempo cronológico hermano es que la palabra del señor por eso debe de penetrar porque es en el tiempo de dios y sabe cuando es el tiempo de dios el tiempo de dios es hoy hoy que usted está escuchando esta palabra hoy que estás recibiendo este mensaje el tiempo del señor para ti para mí hermano es hoy este es el gran día así como lo creyó maría en maría se cumple la promesa del señor número 3 sabe porque se cumple en maría la palabra porque se cumplen las promesas del señor en maría porque esta joven que anunció isaías tantos siglos atrás se cumple en maría porque en ella se ha penetrado esta palabra porque ella lo escuchó desde siempre y lo creyó y en una espera fiel y en una espera fiel esa palabra se cumplió en ella por eso en este tiempo hermoso tiempo de espera tiempo de fe tiempo de fidelidad la palabra del señor las promesas del señor se cumplirán para ti y para mí si creemos como maría si tenemos una fe perseverante una fe sostenida no en nuestras propias capacidades humanas sino en la misericordia infinita del señor que no nos abandona ni de día ni de noche entonces el emmanuel el dios con nosotros se hace presente en el tiempo de la gracia ese dios con nosotros se cumple si tú lo crees como maría lo creyó se cumple si tú lo es lo entiendes desde la perspectiva de dios no desde el ángulo humano sino desde el ojo divino de dios como yo puedo mirar a través del ojo de dios cuando miro a través del ojo de mi hermano cuando soy capaz de ver a dios en el otro cuando soy capaz de ver a dios en las diferentes necesidades del otro allí allí está haciendo el tiempo de dios este es el dios con nosotros este es el dios que cumple su promesa como lo cumplió en maría una mujer una joven embarazada que con su sencillez y su humildad da el grito grandioso se cumplió la palabra sin decir una palabra un grito sin decir una palabra es que es ella la palabra es que es ella la promesa es que es ella en donde se cumple el verbo en donde se cumple el dios con nosotros el emmanuel este es el reto hermanos para nosotros que una palabra dada no se quede aquí maravillosa presencia de dios en su palabra sino que como maría santísima la palabra se cumpla en mí se cumpla en ti este es el reto que nos queda en este día que esta palabra del señor que se cumplió en maría se cumpla también en ti y se cumpla también en mí se cumpla en cada uno de nosotros cómo se hace eso pues se hace con la vida no con palabras sino con la vida que la promesa cumplida se vea se sienta que el dios con nosotros que se sentía en maría que salía de los poros salía por sus ojos salía por todo su ser por donde ella pasaba a donde ella se encontraba así también esa palabra cumplida se sienta y se viva en cada uno de nosotros vamos a orar dios padre todopoderoso que está con nosotros en este día tu señor mi dios que eres el dueño de la vida y de la muerte del tiempo de la eternidad tu señor mi dios que tu palabra nos das para todos es una palabra para todos una palabra que debe penetrar que no se debe quedar encima en lo superficial donde puede morir donde se puede secar donde se puede perder sino que penetra lo profundo como penetró en maría tan profundo que esa semilla de vida pudo nacer pudo traer al hijo de dios al emmanuel al dios con nosotros y se cumplió en maría la palabra y se cumplió en maría la promesa hoy te pedimos señor que ejemplo de nuestra madre santísima esa promesa también se cumpla en mi vida que yo pueda hacer esta nueva promesa cumplida esta nueva palabra de dios que se cumple que yo pueda tener dentro de mí y llevar a los demás el emmanuel el dios con nosotros a ti mi padre santo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén dios les bendiga queridos hermanos